Continuación del audiolibro titulado Budismo Zen, serie número 6. Mirar el mundo con gafas de color. La práctica del budismo apunta a descubrirnos la verdadera realidad. Despierta de pronto en nosotros una necesidad imperiosa de saber a qué se parece. Ahora bien, el carácter verdadero de la realidad tiene por carácter único la ausencia de carácter. No es ni esto ni lo otro. Todas las existencias del universo, todos los fenómenos sin excepción, son la verdadera naturaleza de la realidad. Está dicho en el Hanía Shingyo. No hay ni nacimiento, ni decrecimiento, ni mancha, ni pureza. Así es la realidad. Sin belleza. Sin suciedad. Sin nacimiento. Sin muerte. Desde el punto de vista humano, podemos ver esta realidad. En nuestra época, los hombres, especialmente los intelectuales, esa gente acostumbrada a pasar exámenes y capaz de llenar un papel sobre no importa qué tema, intenta hacer correr su pluma para describirla, pero cuanto más lo intenta, más se sustrae de ella y lo que sale de su papel hace pensar en una minúscula pequeña caquita. Es imposible para un ser humano ver la verdadera naturaleza de la realidad por el hecho de que él es un ser humano. Nosotros, hombres, no podemos ver más que nuestro mundo de hombres. Un pez, no ves más que su mundo de pez. Un ladrón, ve ladrones por todas partes. Uno me ha dicho que un magistrado decía con gusto, En todo hombre veo un criminal. Decía sin duda la verdad. Este hombre se reconoce a sí mismo en las mentiras, por lo que es normal que piense en términos de culpabilidad. Cuando se venera a un Buda y se es anticuario, se empieza por estimar el valor del objeto. ¿Por cuántos miles de yen podré venderlo? A partir del momento en que se ve un Buda, se le pone una etiqueta. Mirando el mundo con el ojo de Buda, todo es Buda. No hay más demonios. Todos los seres sensibles e insensibles son la vía. La hierba, el árbol, el país, el planeta, todo es Buda. El hombre ordinario de nuestro mundo dirá que yo no soy un Buda, sino un hombre como los demás. ¿Por qué me mira con gafas de color de hombre ordinario? Cuando lleva gafas azules, ve el mundo en azul. Si tiene el color del deseo, no ve más en el mundo que objetos de deseo. Por lo tanto, tenemos que comprender la verdadera realidad. Es necesario, pero como la ley del hombre se opone, no es una tarea fácil. Aquí todo es ilusión. De todo lo que se hace en el mundo, nada existe fuera de las ilusiones. Todo, todo, sin excepción, es ilusión. Podemos decir que todo es karma. Un hombre acaba de robar algo. Tiene miedo y se escapa. Un policía se lanza en su persecución y mira a los paseantes preguntándose si el tipo que está delante de él es el ladrón. Por tanto, el perseguido y el perseguidor anda cada uno por un mundo diferente. Es aquí por qué la verdadera realidad es tan difícil de aprender. Descubrir la verdadera naturaleza de la realidad es abrazar de una sola mirada el panorama del universo. Cuando tenemos esta visión, hemos comprendido las enseñanzas del Buda. Para contemplar el espectáculo del universo, no es necesario sacar el telescopio ni de inclinarse sobre el microscopio. No vale la pena molestad. No vale la pena molestarse tanto. Basta con negarse a reconocer como verdaderas todas las ilusiones que nos ciegan. Hay que decirse, mis pensamientos son erróneos. Este es falso. Este otro también. Todo es falso. Yo lo niego. Si los alejamos todos, nada más existe en nosotros. Está escrito. Cortando los lazos del karma, encontramos el apaciguamiento de todas las cosas. No pensamos más en términos de bien o de mal. No distinguimos más lo verdadero de lo falso. Abreviando. Tenemos una visión total e inmediata de lo real. Entonces, basta con mirar por encima de nuestras gafas o mejor quitárselas. Asir el universo de un vistazo no es un problema de cantidad, sino de calidad. Incluso, aunque se pudiera evaluar la distancia de los confines del universo, en miles de años luz, más allá quedará todavía lo desconocido. En el Sutra del Loto, la duración del universo está estimada en 500 ciclos cósmicos, infinitamente grande o infinitamente pequeño. El mundo es ilimitado. El verdadero problema no es ni el tiempo ni el espacio, sino la esencia del universo. Al no abrazar el universo de una sola mirada, lloramos y reímos. Cuando la visión es total, no hay ni atracción ni repulsión. Las cosas son lo que son y nada más. Esto no es más que esto. Aquello no es más que aquello. Las obras sociales, cualesquiera que sean, tienen como meta hacer el bien. Y cuando no proporciona felicidad al beneficiario, no se comprende. De hecho, nos dirigimos al hombre que sufre por ser pobre y dándole caridad, aumentamos humillación y le dejamos todavía más insatisfecho que antes. Siempre digo que tendríamos que mendigar a los pobres. El indigente pensará, todavía se me puede pedir alguna cosa e instantáneamente encontrará de nuevo su dignidad de hombre. Por esta razón, saqué a Muni y pedí a la limosna al más miserable de los miserables. No somos pobres cuando damos. Prueba de ello es que un hombre rico tiene horror cuando se le da la limosna, pues se le quita su atributo. El dinero sin el cual no existe. En este ejemplo, hemos asido de una mirada a la esencia del universo. Una mirada tan lúcida no se explica. Es echar el vistazo. Antiguamente no había ni gafas para mirar el cielo, ni rayos X, ni microscopio. Nada de todo eso existía. Entonces había que valerse por sí mismo, equiparse con ojos capaces de ver bien porque no podíamos ayudarnos de ningún instrumento. Entonces, un día, por primera vez un ojo percibió la realidad en su totalidad. Ese ojo extraordinariamente agudo se vio a sí mismo también como a los otros. Penetraba la felicidad y también la desgracia. Mirando todas las cosas en este mundo con su ojo prodigioso, por primera vez le apareció un mundo donde no existía absolutamente nada. Un día, en las letrinas, un gusano cae sobre una placa de hielo. Mirando a este pobre gusano en peligro, un alma compasiva vino a socorrerle y le depositó en un lugar donde pudiera tener calor toda la noche. Al día siguiente, estaba muerto. Nos equivocamos al pensar que lo que hace la felicidad o la desgracia de los unos, sirve también para los otros. Hay que desarrollar el poder de nuestro ojo para ver de una sola mirada al pobre o al rico, al hombre o la mujer. Cuando consideramos solo la felicidad de uno o de otro, no vemos nada. Cuando abrazamos todas las cosas de una sola mirada, dominamos el universo. De todas las formas, no se pueden hacer las cosas hasta la mitad o pararse en el camino. No podemos quedarnos suspendidos en el aire. Hay que ir hasta el final y alcanzar la meta, el punto donde nos despertamos a la verdadera realidad. Cuando vemos la verdadera realidad, no existe ni hombre ni ley. Constatamos a la vez la vacuidad del hombre y la vacuidad de la ley. Ahora bien, la raíz de las ilusiones es donde reside la especificidad del hombre, su yo. Es decir, que el punto de vista del hombre es subjetivo y personal. En otras palabras, no va más allá de la subjetividad humana. No está en continuo con el universo. Está en continuo consigo mismo. Está escrito, abandonar las vistas del ego. Abandonar también el dualismo del hombre vacío y de la ley vacío. Cuando nos despertamos a la vacuidad de todas las cosas, el ego del hombre ya no existe. Nada más nos traba. Está dicho en un poema. Nacimiento y muerte van y vienen. Verdad del hombre. Para él, los cuatro elementos y los cinco agregados son indestructibles. Se considera porredor que un nacimiento es un feliz acontecimiento, pero se puede nacer deforme o idiota. Entonces, no hay que meter sistemáticamente un nacimiento en el cajón de las felicidades. También la costumbre de decir que la muerte es un evento desgraciado. En verdad, tendremos que alegrarnos. El motor que produce nuestros sufrimientos ha dejado de girar. Apercibes una mujer guapa. Una pasión nace. Mira, es un buen plato. Otra pasión surge. Se diga como se diga. En nuestro cuerpo, el que las produce y el día en que desaparecen, deberíamos dar un soplido de alivio. Uf, por fin me desecho de mi cuerpo y de los sufrimientos de la vida. No hay impase. Un día que nevaba un estudiante de la Universidad Imperial de Kioto, Japón, dirigió esta carta a un amigo. Se dice que un paisaje nevado alegra al alma, pero en mí no suscita ningún humor frívolo. No salgo porque me escurro a cada paso. Qué alivio si la nieve que cubre las montañas a los cuatro horizontes se fundiera. La vista de toda esta nieve me hace rechinar los dientes. Su amigo de Tokio le contestó. Hay gente que admira la nieve, las flores, la luna y que lo convierten en una fiesta, aunque la luna y las flores no tienen nada de excepcional. Yo encuentro muy agradable quedarme al lado del fuego viviéndose aquí, en compañía de una chica guapa, admirando la nieve. Pienso también en los que, como el cartero, deben distribuir el correo incluso en las mañanas de nieve. ¿Dónde está la verdad? ¿Me dices que te horroriza mirar la caída de la nieve, pero no es normal que la nieve caiga en invierno? Cuando se mira al universo de una sola mirada, muerte y nacimiento van y vienen. Los cuatro elementos y los cinco agregados no tienen sustancia. Está dicho en el Fugen Kyo, si deseas enmendarte, siéntate en Sassen y piensa en la verdadera entidad de la vida. Todas tus ofensas desaparecerán. Despertarse a la verdadera entidad de la vida es tener una mirada que penetra todas las cosas, la visión instantánea y total del universo. Antiguamente, se categorizaban los diversos obstáculos y trabas que impedían la práctica y se explicaba que nuestra visión errónea venía de nuestras ilusiones. En nuestra lengua moderna se diría que estamos entrampados con nuestras ilusiones y que cada uno según su carácter está cogido por un número considerable de trampas. El término Sangue hace pensar a cualquier fórmula de exorcismo, pero aquí no hay nada de mágico. Es haciendo Sassen como se suprimen los obstáculos y como se descubre la verdadera entidad de fenómenos abrazando el universo de una sola mirada. Entonces, ¿nuestra felicidad sería la del gusano de las letrinas? No, cualquiera que sea su felicidad no es la nuestra. Cada uno lleva en sí mismo la propia felicidad que debe descubrir. Numerosos son los que viendo un mendigo piensan que son más felices que él, pero este mendigo tiene también su propia felicidad. Cuando se acaba su jornada, vuelve a casa de buen humor tambaleándose. Se acurruca en un rincón de su chabola y se duerme feliz. Así es la felicidad. Cuando vemos el universo de una sola mirada, no hay más impase. La falta que nos traba no existe en ningún sitio. Esto es esto y está bien. Aquello es aquello y está bien también. Eres tú y está bien. Yo soy yo y también está bien. La cabeza es la cabeza. Los pies son los pies. Cada uno juega su papel. Todas vuestras faltas son como gotas de rocío sobre la hierba. Desaparecerán bajo los rayos del sol de la sabiduría. Si tenemos la sabiduría de abrazar el universo, esta sabiduría, esta sabiduría no hará tan bien desaparecer los errores que nos hacen caer en la trampa. Somos prisioneros de nuestras equivocaciones. Ahora bien, esos errores, ¿qué son? Son nuestros conceptos, nuestras ideas ya hechas, nuestros prejuicios. Mucha gente vive la felicidad de los demás. Cómo me gustaría estar en su lugar, piensan. Cuando nos despertamos a la verdadera realidad, al instante, nuestros actos más infames se aniquilan. Se pensaba que él cometía un crimen capital, caía en el infierno, Avicii, donde sufría sin un solo instante de descanso. Un instante en terminología budista es verdaderamente un instante corto. El tiempo de doblar el dedo índice dividido por 62. Lo que se entiende generalmente por sufrimiento no es un producto ya hecho, salido de una caja. Cada uno de nosotros, según su carácter, tiene su propio sufrimiento y fundamentalmente, si el sufrimiento y del placer es como si nos despertáramos de un sueño, en el instante tenemos una visión justa de la verdadera realidad y aprendemos el universo. Las ilusiones se desvanecen cuando aceptamos el sufrimiento tal como es. Y el placer, tal como es, lo mismo que al instante nuestros actos, los más infames, se aniquilan. El infierno donde el sufrimiento no es el descanso, desaparece. Está escrito en un sutra, el que se despierta a todos los dudas del pasado, del presente y del futuro, ve naturalmente la esencia del mundo, de la ley, donde todas las cosas hacen uno. Ver naturalmente la esencia del mundo de la ley es precisamente abrazar el universo de una sola mirada. La multiplicidad se convierte en unidad. Quiero. Bien. Quiero. Odio. Entonces odio. Soy yo como soy. Tú eres tú. Tal como eres. Yamaoka Tesshu escribió en una pintura del Fugi Yama. Con el tiempo claro o bajo, las nubes, la montaña del Fuji es bella, su silueta permanece igual. Así es la verdadera realidad. Si utilizo las mentiras para equivocar a los hombres, que caiga para siempre en el suplicio de la lengua arrancada. Yoka Dai Chi jura que su testimonio es verdadero, sino que caiga en el infierno de los mentirosos, donde se arranca la lengua a los que confunden a las gentes. Concentraos bien en la expiración. Expirar profundamente. No hay que permanecer en su pensamiento. Así, una expiración profunda siempre puede ayudaros a encontrar el Samadhi. Ayer hablé de los momentos de nuestras acciones. Una acción se realiza solo cuando la hacemos en verdad. No existe antes y no existe después. Existe en el momento mismo, en la totalidad del momento presente. Así, en nuestra vida, vamos de momento en momento, como los puntos en la línea del Quesa, que hacen una línea recta. Nos equivocamos pensando que nuestra vida es solo una línea de nacimiento a la muerte. Nos equivocamos pensando que el tiempo es algo paralelo a nuestra vida, que tenemos que correr detrás o que ya ha pasado. Es verdad que la vida pasa como una flecha, pero el tiempo es nuestra existencia. Y la existencia es el tiempo, el ser tiempo. Así, en el tiempo del Sazen, podéis entenderlo porque toda nuestra atención está lista, preparada. Y es por eso que os gusta Sazen. En un instante, sin pensamiento, entendéis, entendéis la existencia pura. De un lado, veis vuestro karma, fuerte, profundo, no tan bueno. Pero la observación de vuestro karma es una observación que no mancha, porque al mismo tiempo, en el instante presente, sois totalmente puros. En un instante, aparece Uchu y Pai, no Sazen, el Sazen que llena el universo. Y Bodaishin, el espíritu del despertar, aparece. Así, dejad pasar los pensamientos. No tienen existencia propia. Concentraos aquí y ahora. Ahora, expiráis profundamente. Pensar con el cuerpo. Abandonar el pensamiento intelectual. Un momento. Dos momentos. Cien momentos. Entrar en un Doho no es solo sentarse y cruzar las piernas. También hay que abandonar el ego. Olvidar el yo y lo mío. Naturalmente poner su karma a disposición de la práctica de la vida. Cambiar el karma. Cambiar el karma. Transformar la acción del pensamiento. De la boca. De las palabras. Del cuerpo. Hay uno en el Doho que cada vez que me llaman por teléfono me dice. Qué mal karma tengo. Qué mal karma tengo. Siempre me lo repite. Es verdad que es difícil cortar su karma. Cambiar de dirección es difícil. Es difícil cambiar sus acciones complicadas, podridas, pero es posible. Primero hay que decidir cortarlo. También si uno decide totalmente practicar Sazen, es la misma decisión que cortar su karma. Cambiar sus acciones y tarde o temprano el mal karma cambia. No nos damos cuenta que era la misma decisión que la de empezar a practicar la vía. Empezar a buscar la verdad. Cuando uno viene cada mañana y sigue repitiendo Sazen cada mañana, es seguro que su karma cambiará. Antes de entrar en el Doho por la mañana, hay pocas ocasiones de tener un mal karma. Las primeras acciones son muy naturales. Despertarse, lavar su cuerpo, vestirse, venir al Doho. Naturalmente queda siempre el espíritu, los pensamientos, las voliciones. Pero una vez en Sazen, una fuerte atmósfera en el Doho y el espíritu se tranquiliza. Cambia. Solo queda la observación. La observación de la postura y la observación de la actitud del espíritu. ¿Cómo pensar durante Sazen? No lo que pienso, sino estoy pensando o no estoy pensando. La observación no deja huellas. Y naturalmente cada Sazen, una pequeña semilla de sabiduría, se deposita en el granero de la conciencia. Así automáticamente cambia el karma, sin querer, sin esfuerzo. Automáticamente parece Bodhaijshin. Bodhaijshin, el espíritu del despertar. El espíritu que nos conduce a la vía. El espíritu que nos sigue al principio del Gakudo Yohin Shun. Está dicho. Bodhaijshin, el espíritu del despertar, recibe numerosos nombres, pero el espíritu es único. El patriarca Nagarjuna dijo. El espíritu que medita sobre la aparición seguida de la desaparición y sobre la impermanencia del mundo. Este espíritu lo llamamos espíritu del despertar. Bodhaijshin. La aparición y la desaparición se trata de nuestra existencia. Nacer, vivir, morir, la impermanencia, muho. Así, el espíritu del despertar, Bodhaijshin, aparece cuando uno realiza la impermanencia. A veces la realizamos cuando alguien cercano muere y esta circunstancia nos puede acercar a la vía. Es un despertar. Pero también nos puede hacer quedar en el sufrimiento. La pasión. La puerta no se abre. El maestro Dogen sintió profundamente muho cuando murió su madre. Él tenía ocho años y cuando vio el humo del incienso que subía durante la ceremonia de cremación de su madre, sintió muho. Y tomó la decisión de practicar la vía, buscar la vía. Recuerdo que yo sentí muho muy fuerte cuando murió Etienne. Yo ya practicaba desde hacía muchos años, pero él tenía solo cuatro o cinco años más que yo. Etienne Seisler, Mokucho Senko, que era nuestro hermano mayor en el Dharma. Murió muy rápido y como era joven, fuerte, guapo, me impresionó mucho. Pensé, ahora hay que practicar el amor. No tener más celos o historias con la gente. Pero este tipo de decisión no se toma solo. Así cuando alguien cercano muere a veces aparece Bodai Chin. El espíritu del despertar. Algo que conduce nuestra práctica. Pero muho trata sobre todo de nosotros mismos. De realizar la impermanencia de nuestra vida. Es decir, que a cada momento podemos morir. Así, lo que trata, lo que enseña el Zen, el Sazen, es cómo existir con muho. Comprender la aparición y desaparición. Cómo vivir sin pudrir nuestro espíritu. Sin ser egoístas. En el Hakudo Yohin Shu, el maestro Dogen dice. El que olvida un instante, el yo y lo mío, se vuelve íntimo con Bodai Chin, el espíritu del despertar. Cuando la visión del yo se levanta, sentémonos tranquilamente y examinémonos con cuidado. El cuerpo con los pelos y la piel que recibimos de nuestros padres está formado por dos gotas. Una gota roja y otra blanca. Desde el principio al final es vacuidad. Y no constituye un verdadero yo. El conocimiento que resulta del pensamiento del espíritu, del saber, está atado a la duración de la vida. ¿Qué pasa cuando separan la inspiración y la expiración? Por eso tampoco el conocimiento constituye un yo. Eso no es filosofía. Es solo observación. Seguiré mañana hablando de Bodai Chin, el espíritu del despertar. El espíritu que nos conduce a la vida. Bodai Chin, el espíritu del despertar. Hoy es viernes. Hay poca gente en el Doho. Es difícil levantarse para todos, pero la acción de levantarse, venir al Doho, practicar Sazen. Es la manifestación de un Bodai Chin fuerte. No cambiar la decisión. Ayer dije que Bodai Chin es el espíritu que medita sobre la aparición y la desaparición. El espíritu que realiza, comprende la impermanencia, muho, la impermanencia de los hombres y la impermanencia del universo. Hay aparición, duración, desaparición. Nos apegamos a este cuerpo, esta existencia. Hacemos toda una historia alrededor de nuestra existencia. Pero al principio, en el origen, son solo dos gotas, una blanca y una roja, que coexisten, que se encuentran en el mismo instante. La existencia, nos apegamos al espíritu que dice yo, o es mío, es mi mujer, es mi esposo, es mi trabajo, mi casa. Nos apegamos a nuestro convencimiento, nuestra experiencia, de que solo están atados a la duración de nuestra vida. ¿Qué pasa con todo eso cuando separan inspiración y expiración? Es un poco como enseñar a alguien una fotografía de nuestra primera comunión y decir, ese soy yo. No es falso, pero tampoco es correcto. El rostro del chico de la primera comunión puede aparecer una vez u otra durante la vida, pero no permanece. No existe como algo único. En el Gakudu Yohinshu, el maestro Dohen dice, fusionarse con un yo, que es un no yo, apegarse a un producto, que es un no producto, no practicar la vía búdica, que hay que practicar, no eliminar el mundo, que hay que eliminar, es tener aversión a la ley verdadera y buscar una vía falsa. ¿Ahí hay algo que sea erróneo? El maestro Dohen no se dirige a gente ordinaria, se dirige a los monjes, a la gente que quiere practicar. El nacimiento, la duración, la muerte, no existen en un mismo instante. En el instante del nacimiento, de la aparición, existe sólo el nacimiento. En el instante de la duración, existe sólo el instante de la duración. En el instante de la desaparición, de la extinción, existe sólo el instante de la desaparición de la muerte. En Satsén, entramos en la totalidad de un instante. Dije ayer que no es filosofía, sino observación, observación y concentración. Satsén. Ayer bajé a la cocina para buscar un cuenco, un cuenco en el que se había servido la Wenmai para hacer una masa. Y observé que este cuenco estaba sucio de la Wenmai de la mañana. La cacerola grande también estaba sucia de la Wenmai del martes. No es mucho lavar cinco minutos. No es sólo el trabajo del responsable de servir la Wenmai. Normalmente, cada uno después de la Wenmai debería lavar su cuenco. Sólo dos minutos y todo queda limpio. Al principio, este instante no pertenece a vuestra vida. Pero si lo hacéis entrar en vuestra vida, se convierte en un instante de práctica, en un instante de despertar. Al mismo tiempo, podéis practicar la buena armonía en el Doho. Es importante, no sólo los responsables de la Wenmai, la gente que come la Wenmai. Los responsables de la Wenmai ya dan mucho, con mucha regularidad. Está bien. Los que comen también deben limpiar. Hacer Samo. Practicar Satsang con el cuerpo y el espíritu juntos. Pensar con el cuerpo. La postura es la base. La postura es el despertar mismo. Al principio cuesta. Las rodillas, la columna vertebral. Es muy importante vascular la pelvis hacia adelante, a la altura de la quinta vértebra lumbar. Eso permite empujar bien el suelo con las rodillas y tener estabilidad, equilibrio, una base fuerte, un contacto fuerte con la tierra. Y a partir del punto de la quinta vértebra lumbar, estirar la columna vertebral, estirar la nuca, como si quisiéramos empujar el cielo con la cima de la cabeza. Entrar al mentón, dejar caer los hombros, acabar con las tensiones, mantener los pulgares formando una línea recta, fuerte y liberar. Relajar el vientre. Así, podréis concentraros en una expiración profunda que empuja los intestinos. Hay uno que quiere una entrevista íntima, personal, pero ya le enseñé personalmente qué hacer con las dificultades que tiene con la postura. Y no lo hace. He dicho, si la rodilla no puede tocar el suelo, hay que poner algo debajo, algo blando, para tener el mismo movimiento de la pierna y de la pelvis. Esa persona pone algo duro, así que no ayuda a su rodilla a bajar, sino que se levanta, levanta la rodilla y desequilibra la pelvis. Eso es muy peligroso. Sazen no es un juguete, una cosa más de la vida. Sazen es la vía. Hay que seguir exactamente la postura transmitida, si no, es peligroso. El espíritu que observa, la aparición y la desaparición. La vida, la muerte, la impermanencia de nuestra existencia, la impermanencia del mundo social. Este espíritu se llama Bodai Shin, el espíritu del despertar, el espíritu que reconoce Moho, la impermanencia de nuestra vida misma y la impermanencia del mundo de los fenómenos. A veces, un golpe fuerte de la vida nos hace realizar Moho y nos abre la vía. A veces, un golpe fuerte de la vida nos hace realizar Moho, pero nos deja en el dolor del sufrimiento y la pasión. Un rey tenía una mujer maravillosa, hija de la tierra. Un día, ella se preparaba para atravesar el gran mar y el rey estaba muy triste. Un ministro dijo para consolarla. El rey tiene la fuerza del conocimiento y sabe que su señora volverá sin tardar porque sufre tristeza. Y el rey contestó, Lo que me entristece no es pensar que mi mujer no volverá, sino que temo que a su vuelta, su juventud se haya fugado. Eso es solo ver una parte de la impermanencia. Es la misma mirada que apegarse a los bienes posesiones o apegarse a su propia inteligencia. ¿Cómo apegarse también a una juventud? Un cuerpo que ya se nos escapa. ¿Realmente qué edad tenemos? ¿Cuánto tiempo nos queda para practicar, para buscar la verdad? Cuando realizamos mojo, es como un fuego que se quemará sobre nuestra cabeza y Bodhichin se manifiesta. La vida se manifiesta. En la Pranaparamita está dicho, La perfecta noción de impermanencia es observar los dharmas condicionados. Es decir, los fenómenos de la vida nacen y perecen como el polvo llevado por el viento, como el agua que resbala por la montaña, como el fuego que se apaga. Son sin solidez, sin rigor, no pueden ser ni cogidos, ni detenidos. Son iguales a creaciones mágicas que engañan al profano. Gracias a esta impermanencia, el sabio puede salvar el umbral de la vacuidad y como en la vacuidad ningún dharma existe, la impermanencia tampoco existe. Al igual que en el nacimiento, la duración y la destrucción no pueden existir. En el momento de la destrucción, el nacimiento y la duración no pueden existir. Es como una historia de amor que empieza, dura y se acaba, nacimiento, duración y destrucción, oponiéndose mutuamente por su carácter y su naturaleza. Como no existen juntos, la impermanencia no existe. Así podéis comprender la importancia de la concentración en el momento presente. Durante Sazen podéis comprenderlo sin pensar, solo por Sazen. La práctica durante el presente seguido de otro momento presente. Podéis entrar en Uchu y Pai, no Sazen. El Sazen que llena todo el universo. Es la huedmai que llena todo el universo. A la pregunta, ¿cómo un pobre hombre como yo puede tener la naturaleza de Buda? El maestro Kodo Sawaki contestaba, ¡Imbécil! ¿Qué dices? ¿No estás en el corazón mismo de la naturaleza de Buda? Si echas a la calle tus ilusiones, estás en el centro mismo de Sazen. El problema no es tener o no la naturaleza de Buda. Cuando bebes alcohol, cada articulación, cada músculo, cada célula, tu cuerpo entero está borracho. Cuando haces Sazen, tu cuerpo entero es Sazen. Hoy no quería que hiciese un mundo, pero no hago el mundo. Es una pregunta muy importante. Los kimonos de las chicas. Las chicas que llevan su kimono por la mañana son las chicas que hacen la campanita y que me ayudan. Si de un lado hay culpa, de otro está bien, porque me ayuda para la ceremonia. No hay culpa. Hay un capítulo de Chubo Genso que se llama Establecimiento de Bodai-Shin, el espíritu del despertar. Al principio de ese capítulo, el maestro Genso dice, en general, hay tres clases de espíritu. El primero es Sita, o Shita, dicen algunos, que aquí en oriente es llamado el espíritu que piensa. El segundo es Hridaya, que aquí en oriente es llamado el espíritu de las hierbas y los árboles. El tercero es Brida, que aquí es llamado el espíritu concentrado y con experiencia. Entre los tres, Bodai-Shin, el espíritu del despertar, se establece en relación con el espíritu que piensa, Sita, Shita. Bodai, Bodhi, es el sonido de una palabra india. Y aquí lo llamamos la verdad, la vía. Sin este espíritu que piensa, es imposible establecer Bodai-Shin. No quiere decir que el espíritu que piensa es Bodai-Shin, el espíritu del despertar, sino que establezcamos Bodai-Shin con el espíritu que piensa. Pero establecer Bodai-Shin, ¿qué es? Es hacer el voto y esforzarse en que antes de atravesar yo mismo, haré atravesar a todos los seres vivientes. Antes de liberarme, liberaré a todos los seres vivientes. Ese es el voto del Bodhisattva. Al final del Hanya-Shin-Yu, lo cantamos juntos. Giyatei, Giyatei, Hara, Giyatei. Giyatei. Hara, So, Giyatei. Boji, So, Aka. Es un mantra, es decir, una fórmula de protección, de ayuda. Giyatei, Giyatei, Hara, Giyatei. Hara, So, Giyatei. Boji, So, Aka. Vamos. Vamos todos juntos a la orilla. A la orilla del Satori. Del despertar. Así, desde el principio, Bodhichin enseña el verdadero mucho toco, sin meta personal, la verdadera interdependencia entre los seres vivientes. El Bodhisattva es como un guía. Enseñar la existencia de la otra orilla, eso es Bodhichin. Así, cuando Eno, el sexto patriarca, era un joven leñador, transportaba la leña a la ciudad y nunca había oído hablar de Bodhichin. Estaba solo, preocupado por su madre, por hacer un poco de dinero, por comer. De repente, una noche de tormenta, se puso bajo la protección de la puerta de un templo, en la ciudad, en la montaña, alrededor de la ciudad. Oyendo a los monjes cantar el Sutra del Diamante, estableció Bodhichin. Cuando el espíritu no se fija, el verdadero espíritu aparece. En un momento supo que había algo más importante, más allá, más fuerte que su existencia de leñador y se dedicó a Bodhichin. Al despertar. Así se concluye esta serie número 6 del audiolibro del Budismo Zen. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a este interesante audiolibro del Budismo Zen. Hasta la próxima, amigos. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!